Dos minutitos más y empezamos. ¿Qué tiene frío? Y empezamos. Bueno, pues vamos a empezar, ¿verdad? El que vaya viniendo, bueno, a ver si entra Esther. Sí, sí, cierra un poquito. Bueno, buenas tardes. Tócale, tócale. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ahora, cuando terminéis de hablar... ¿Ya? Vale. Por nada, gracias como siempre por estar aquí. Yo sé que es temprano, pero es que no hay otra hora. Gracias por el esfuerzo. Hoy tenemos con nosotros a un señor que ha costado mucho trabajo conseguirlo. Yo no sé por qué es tan difícil que alguien de correos venga, pero yo me empeñé a escribir cartas llamadas a mi teléfono. ¡Qué barbaridad! Yo no sé cómo ha costado tanto, ahora si quiere que lo explique. Él es Juan Francisco Moreno Ramos y nos va a hablar, me imagino que todos habéis recibido el currículum, si alguien no lo ha recibido que me deje su teléfono y yo cada semana se lo envío. Es director adjunto o jefe de equipo de correos de venidor y nos hablará, como dice aquí el título, correos pasado, presente y futuro. Le vamos a dar un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes. Como han indicado, soy el director adjunto de la oficina de correos de venidor. ¿Mejor? ¿Así? Sí, hace más tiempo. Aunque parezca joven, algunos me han echado por a 40 años, sí que es verdad que yo he unido a correos prácticamente desde mi inicio laboral. Yo el primer contrato que tuve fue con 18 años con correos y desde entonces prácticamente, aunque sí que he trabajado en otras empresas, prácticamente en mi vida laboral la he dedicado a correos. He pasado también por todos los ámbitos, he estado repartiendo, he estado en el centro de tratamiento y he estado también en la oficina. La visión que os voy a dar hoy, yo creo que os voy a tutear, la visión que os voy a dar hoy, básicamente es una visión a lo largo de la historia. Voy a empezar remontándome muy, 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 muy al principio, que sería Roma y la de la media, y luego hablaré un poco de los 300 años que lleva la empresa funcionando. Posteriormente hablaré del presente, del presente hablaré básicamente de algunas cifras de cómo está correos actualmente y por último de todas las nuevas ideas, nuevas estrategias que están proponiéndose desde Madrid para adaptarnos un poco al ambiente cambiante que hay ahora mismo en todo el tema de paquetería y correspondencia. ¿De acuerdo? Empezaremos con el pasado. Me remontaré a Roma. Básicamente el servicio de correos existe desde incluso antes de Roma. Bueno, era un servicio únicamente para los poderosos, es decir, se trataba de información que iba y venía desde un jefe a otro. Básicamente Roma lo que hace es que Augusto en el año 20 a.C. crea un sistema estandarizado, es decir, coge lo que habían hecho en otros lados, Grecia, Persia, y lo une todo utilizando para ello las vías romanas. De esa forma la vía romana ya no se trata solo de llevar mercancías, sino que también transporta información. ¿Por qué me cojo y me remonto a Roma? Pues básicamente porque desde entonces el correo tiene un valor básico que es vertebrar el territorio. Con vertebrar el territorio me refiero a que poblaciones que no existían y de repente empiezan a tener un servicio, como por ejemplo, como ahora hablaré de las costas, y alrededor de ello se crean las poblaciones. Este sentido vertebrador lo tendremos a lo largo de la historia. Augusto lo utilizaba básicamente de una forma de espionaje, por decirlo de alguna forma. Él obtenía información a partir de los correos que le llegaban sobre el imperio, pero a su vez todo el entramado alrededor de las vías romanas se constituyeron una serie de poblaciones al principio pequeñas que luego se han perpetuado la historia gracias en parte a este transporte de mercancías y de correspondencia. En cuanto a las diligencias que me habían indicado anteriormente, aquí podemos ver dos ejemplos de cómo se utilizaba en Roma el correo. En este primero encontraríamos un transporte de mercancías, mientras que en el otro lado encontraríamos el transporte de personas. ¿Por qué es importante el transporte de personas? Porque en muchos casos iba unido una cosa a otra. Es decir, normalmente las mercancías también se utilizaban las mismas vías para las dos cosas y como hablamos de vertebración, las personas importantes se utilizaban en estas vías. Es decir, este carro no lo utilizaba cualquier hijo de vecino para ir de un lado a otro, la gente iba caminando. Este carro es un carro utilizado por aquellos cargos importantes de las provincias y para ir a Roma y trasladarse a Roma. De la misma forma Roma mandaba a las personas importantes, hablamos de gente que mandaba en las provincias, en este tipo de carruajes. Todo esto se resume en mapas como esto. Aquí podemos ver todas las vías que partían, en este caso, de Roma, que la vemos aquí en el medio. Todas estas líneas naranjas que se ven son vías romanas. Todas esas vías romanas fueron las que se utilizaron para el transporte del correo de Augusto. Este correo, básicamente, al principio era un correo en el que se iban cambiando las personas. Es decir, un mensaje pasaba a un mensajero, ese mensajero llevaba a un sitio donde transmitía el mensaje a otra persona, esa persona hacía otro tramo de viaje, pero Augusto entendió que no era lo correcto, que lo ideal para mejorar el servicio era poner un sistema de postas. Aquí podemos ver la provincia de Alicante, las poblaciones más importantes, casi todas ellas, en algún momento, antes de su creación, fueron postas. Las postas, como vemos aquí, eran una especie de posada, en este caso vemos una mansio que se llama, que son sitios donde sí que podían pasar la noche a dormir. Tenían una parte que estaba relacionada con los establos, para cuidar de los caballos, y por otra parte lo que era el alojamiento en sí. Al lado lo que tenemos son las ruinas de una mansio en Británia, una de las provincias romanas. Básicamente, este sistema de postas constaba de dos tipos. Teníamos las postas mansio, que serían estas, que básicamente eran donde se pasaba la noche, y luego había unas postas intermedias. Las postas intermedias lo que se daba era de comer a los caballos. De esta forma, el mismo jinete que partía de Roma hacía todo el trayecto hasta que llegaba al destino. En este caso, lo importante de esto es básicamente que se mejora tanto la calidad de la información como la profesionalización. Podemos hablar de los primeros carteros, entre comillas, ya en Roma. Posteriormente, nos trasladamos a la Edad Media. La Edad Media, básicamente, si todos tenemos una imagen de lo que era la Edad Media, estamos hablando de que en España eran los reinos de Taizas, y en el norte, reinos cristianos separados entre sí. Cada reino tenía su sistema. Aparte de los reinos, la iglesia, la nobleza, incluso el clero, incluso las primeras universidades que ya surgen, cada uno tiene su sistema de transporte y la información. Es decir, hablamos de un sistema en el que cada uno hace las cosas un poco como le da la gana. Posteriormente, la entrada de la Reconquista va unificando el territorio. La unificación del territorio que supone que el sistema, en vez de ser un sistema tan fragmentado, pasa a ser un sistema único. Con respecto a esto, tenemos el mapa. Este mapa es a la muerte de Fernando I, para ser exactos. Es un mapa donde ya se ven, por una parte, los reinos tributarios de Al-Ándalus, pero por otra parte, los reinos castellanos. Tenemos los reinos de Galicia, de León, de Castilla. Cada uno de ellos tenía un sistema. Teniendo en cuenta que la Reconquista, al final, acaba teniendo como único punto Granada, sin reconquistar, todo esto se unifica en un único sistema. Todo ello conlleva que cuando entran los Austrias, en España, una vez acabada la Reconquista, Felipe I, el hermoso, el primero que tiene potestad en toda España, por decirlo de alguna forma, otorga un primer cargo, que es el Correo Mayor. El Correo Mayor, básicamente, era un cargo que servía para unificar toda la información de las diferentes coronas en las que Felipe el hermoso tenía poder. Este Correo Mayor recayó en este señor, que vemos aquí en una pintura, que es Francisco de Tasis. Francisco de Tasis fue un importante comerciante que, básicamente, se dedicaba tanto al transporte de personas como de mercancías. El negocio fue un negocio familiar. Es lo que conllevaba. Que teniendo en cuenta que estamos hablando de que la corona española, junto con Alemania, Suiza, Italia, Francia, todos los reinos europeos, delegaron todas las comunicaciones en este señor. Esto produjo un monopolio. Este monopolio le sirvió para conseguir mucho poder, conseguir muchas amistades, pero también muchas rivalidades. Una de ellas fue la que acabó con uno de sus descendientes y pasó dicho Correo a otra familia. Hablamos de los Vélez de Guevara. Era una familia española, a diferencia de los Tasis, que era una familia alemana. Era una familia española que cogió el... Era familia lejana de los Tasis y cogió el sistema, básicamente, durante dos generaciones. Cuando llegaron los Borbones a España, en este caso ahora hablaremos de Felipe V, lo que hace es extinguir este Correo Mayor. ¿Por qué? Porque básicamente era una idea de los anteriores. Y eso no molaba mucho. Como curiosidad, desde Tasis, tenemos un par de grabados, son dos sellos de belgas, donde vemos los carruajes que utilizaban, tanto para el transporte de mercancías como de personas. Aquí vemos también su escudo familiar, que tiene el color amarillo. ¿Por qué lo destaca? Porque es el origen del amarillo de Correos. Estos carros, que eran los que se utilizaban para transporte de mercancías y de personas, eran siempre amarillos, porque era un emblema familiar. De ahí se ha cogido el amarillo de Correos posteriormente. Asimismo, si nos fijamos en el nombre, se podrá extrapolar otra cosa que creó también este señor. Y es el taxi. O sea, el taxi viene de estos primeros carros que utilizaba para el transporte de personas y que, debido a siempre que eran del mismo color, ese color amarillo, posteriormente se llamó taxi a ese servicio de transporte de personas. Pasamos ya a lo que es Correos Correos. Y me refiero a Correos Correos como su fundación. En principio, este señor, que es Felipe V, que es muy odiado por mucha gente, pero en el fondo es el que me da trabajo hoy en día. Porque es el que crea Correos. Él establece una disposición en 1706. ¿Qué pasa en 1706? Que hay una guerra de sucesión en esa época, desde el 1701 al 1713. Y la disposición de la creación de Correos, de eliminar el Correo Mayor y que pase a ser un servicio del Estado, llega más tarde. Llega justamente el 8 de julio de 1716. Bajo la supervisión de Juan Tomás de Goyeneche, que era uno de los hombres importantes de la corte de Felipe V. Básicamente, Felipe V hace lo mismo que Augusto. Y es utilizar el Correo para organizar su imperio. Básicamente, es una forma de que yo, como mando en el Correo, yo organizo el Correo a mi gusto. Y lo utilizo para obtener información de todos mis territorios. Básicamente, lo que hace lo que hace Felipe V es crearlo. No se le da más importancia al Correo hasta que en 1755 empiezan a funcionar los servicios de apartados, de lista, los impresos y los diarios. Básicamente, el servicio de apartados no había reparto. Era un servicio que se daba en una estafeta. El Correo llegaba a la estafeta, el Correo se almacenaba en la estafeta y la gente se tenía que acercar a la estafeta a recogerla. ¿Qué pasa? Que las estafetas en Madrid estaban hasta aquí. Porque la gente no teníamos móviles, no teníamos otra forma de hacer las cosas, no se enteraban de cuando le llevaban el Correo. Como no se enteraban, se iba acumulando el Correo. Llegó un momento en que en el 1756, un añito después de poner el sistema de lista de apartados, se dieron cuenta de que no salía el Correo. Como no salía el Correo, se creaban los carteros urbanos. En este caso, hablamos de personas que únicamente funcionan en Madrid, capital. Son 12 y como requisitos indispensables tenían que saber leer y escribir, cosa que no todo el mundo sabía y por otra parte ser del barrio. Se hicieron 12 porque había 12 distritos. Cada uno se encargaba de una estafeta, recogía el Correo y lo llevaba. ¿Cómo se cobraba este servicio? A quien recogía el Correo. Cuando se llevaba el Correo, esa persona pagaba. ¿Qué pasa? Que no había una tarifa estándar. Pagaba la voluntad. Pagaba un poco lo que tenía por casa para darle. No eran profesionales, por tanto, eran unas personas que hacían un servicio público simplemente por el hecho de ayudar al vecindario. Posteriormente, surgirán los buzones. Los buzones son bastante posteriores a la creación del servicio de apastados o el ISTA. Los primeros buzones, tenemos ahí el primer buzón que se conserva. Bueno, en 1793 es un buzón que está en Mallorca, en Valladolid, pero sí que es verdad que las primeras referencias a los buzones aparecen en el año 62, en 762. Básicamente, y leo textualmente, es un agujero o reja en todas las hijuelas o veredas por donde se echan las cartas sin que se puedan recibir en mano. ¿Por qué es importante los buzones? Porque antiguamente se tenía que esperar al paso del correo para dejar la correspondencia. De esta forma, la persona escribía la correspondencia y la echaba. Como no tenía que ir franqueado porque lo pagaba la persona en el destino, se echaba en el correo ahí y cuando pasaba el cartero lo recogía y se lo llevaba. En principio, este sistema durará hasta ya entrado el siglo XIX. En este siglo XIX encontramos que el primer hito importante es en 1850, casi un siglo después de la creación de los buzones, se queda el sello como forma de pagar los envíos. Estos son los primeros sellos. Este es el primer sello que se acuña, que es del año 1850, costaba seis cuartos, que hablamos de 30 céntimos de peseta. Céntimos de peseta, o sea, era muy poquito. Y se creó como forma de conseguir que se hiciese más común el envío de correspondencia. Al ser una cantidad relativamente pequeña para la época, lo que se hizo es democratizar el correo. Al principio, el correo, como hablábamos, era correo que se utiliza únicamente por personas importantes o relevantes. Ahora se intentaba que todo el mundo que quisesse enviar correo lo pudiese enviar. Aparte, este servicio pasa de esta forma a cobrarse al remitente. Es un servicio que se sigue cobrando al remitente. Cuando van a ustedes a poner una carta, siempre la tienen que pagan ustedes. Y esto va así desde el 1850. Sí que es verdad que una curiosidad y además que envuelve a la provincia de Alicante es que igual que el primer sello se creó en Madrid en 1850, la primera falsificación de un sello se creó en Alicante. También en ese año y falsificaron justamente este. No falsificaron los demás valores sino que falsificaron el menos valuoso. Lo hizo Francisco Javier Martínez y amoroso y fue ayudado era trabajador de correos exactamente y fue ayudado por un impresor murciano pero también de familia alicantina que le ayudó a crear la verdad es que yo los he visto juntos las dos imágenes y se parecen poco y es normal que los encontrasen y les cayese todo el peso de la ley. Sin embargo, sí que como curiosidad haría que este sello actualmente se vende a 69 euros el sello falsificaba se vende a 125.000 porque es una rareza filatélica y difícil de encontrar porque se destruyeron casi todos en la investigación. Posteriormente, pocos años después de la creación del sello surge el servicio telegráfico. Hablamos del 1855. Este primer telégrafo es el que utilizó la reina Isabel para inaugurar el servicio telegráfico. Hice una primera prueba inaugurando las cortes. Fue el 8 de noviembre del 1854. Posteriormente, con una mejora de lo que es la tecnología, este servicio telegráfico se implanta como un servicio público. Es decir, no se limitaba solamente a informaciones entre ministerios y demás, sino que se abría a toda la población. Básicamente, empezó siendo un servicio radial. Es decir, surgía de Madrid como capital y si vemos, se ven las radiales, todo eso son líneas telegráficas. Se empezaron a implantar durante ese año. Se acabó la implantación de la primera fase en el 64 y básicamente era un servicio que costaba cuatro reales un telegrama de diez palabras. Esta red que primero vemos que va al sistema radial posteriormente se unificó mediante círculos concéntricos para comunicar no solo con Madrid sino entre capitales de provincia. en esta foto podemos ver muy posteriores no hablamos del 1800 esto ya es del siglo siguiente pero vemos la importancia que ha tenido el telégrafo durante la historia de Correo. Eran salas muy amplias donde trabajaba muchísima gente entre ellos como vemos en esta foto mujeres. ¿Por qué hablo de esto? Porque gracias al telégrafo se introduce la mujer en la plantilla estamos hablando del año 1882 o sea nos ponemos en situación y hoy por hoy se supone que no se ha conseguido que en muchas empresas se introduzca la mujer en igualdad con el hombre. Correo ha empezado a trabajar con mujeres en la plantilla desde 1882 empezaron el servicio de telégrafos ¿por qué? Porque básicamente este año 1886 se crea el primer examen en el que se podía presentar una mujer soltera mayor de 16 años al examen hasta entonces los exámenes que se hacían eran solamente para hombres o mujeres casadas y con permiso de su marido en este caso Correo rompe con ello entendiendo que una mujer soltera puede hacer el trabajo igual que una mujer casada y era una forma de darles independencia económica a mujeres del ámbito urbano que no tenían otra cosa de la que tirar en principio destacamos o he destacado a Consuelo Álvarez fue una mujer muy importante no solo para Correos sino para todo el personal que trabaja ahora en telecomunicaciones creó o fomentó la creación de la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones y aparte fue una mujer que compaginó su trabajo telegrafista con la política con la cultura con luchar por los derechos de la mujer o sea hizo un poco de todo y fue gracias a este primer impulso de Correos al darle un trabajo estable en el que podía dedicarse a otras labores la que consiguió que se consiguiesen muchas cosas en España en cuanto a la lucha de la mujer posteriormente muy poquitos años después en el 1884 se introduce el teléfono esto primero que vemos es el primer teléfono que se crea en los almacenes de telégrafos ¿por qué digo los almacenes de telégrafos? porque Telefónica no surge hasta el 1924 hablamos de que el primer servicio telefónico público no lo tiene Telefónica lo tiene Correos este primer teléfono será el utilizado por María de las Mercedes para hablar con Alfonso XII antes de su boda este primer teléfono como podemos ver era un teléfono que era operado por una persona en este caso una telefonista esto sí que es de la Fundación Telefónica es algo posterior y es otro ámbito en el que en el que principalmente trabajarían mujeres dentro de la empresa hay que tener en cuenta que este primer teléfono también sirvió para establecer un sistema telefónico entre ministerios en Madrid esta línea telefónica prácticamente sigue funcionando hoy en día se han cambiado los aparatos pero la idea de tener una línea interna de teléfono para los ministerios sigue funcionando estuvo durante casi un siglo funcionando con este tipo de aparatos con la modernización se ha creado nuevo aquí tenemos dos imágenes de telefonistas algo posteriores ambos de la Fundación Telefónica este si no me equivoco es Vitoria y este creo que es una centralita en Madrid básicamente era un trabajo como podemos ver operado casi exclusivamente por mujeres sí que es verdad que coincidió junto con el telégrafo porque las líneas utilizadas aunque eran diferentes utilizaron las mismas vías es decir igual que se implantó el telégrafo posteriormente se implantó la línea telefónica por las mismas vías donde se había implantado primeramente el telégrafo más tarde cinco años más tarde en 1889 se crea el cuerpo de empleados de correos aquí podemos ver la reunión del 22 aniversario unos años posteriores y por qué es importante el cuerpo de empleados de correos básicamente por esto porque suponía un avance en las mejoras laborales de todos los trabajadores básicamente el servicio de correos en este caso atendía ya 75 millones de envíos 75 millones de envíos para 1889 parece una barbaridad había muchísimos empleados en correos y se creó el cuerpo de empleados para dotarlos de unos inicios muy parecidos a lo que sería ahora un convenio colectivo básicamente tenían ayudas sociales como apoyo a los hijos que quedaban huérfanos tenían apoyos laborales se produjo una serie de reformas en cuanto al horario a las retribuciones que se tenían que percibir también una especie de servicio médico no era como tal una mutua pero sí muy parecido a las mutuas actuales todo esto supuso que correos entrase en un nuevo sistema de renovación este nuevo sistema de renovación se crearía a partir del siglo XX a partir del 1911 se implantan nuevos servicios pero lo importante de estos servicios no es el servicio en sí sino lo que significa en cuanto a los servicios básicamente hablamos del giro el reembolso todos servicios de tipo bancario primeramente los giros básicamente eran un talón en el que la gente rellenaba el envío que se quería hacer se le cobraba un 0,5% de lo que enviaba y luego esa misma persona el talón le tenía que poner un sellito de estos que ponía giro no se ve muy bien en la imagen pero pone ahí giro que enviaba por correo postal como cualquier otra carta al destinatario el destinatario cuando llegaba recibía el talón se iba a la estafeta más cercana tome mi dinero era básicamente un servicio muy similar al que tenemos hoy en día lo único es que hoy en día el código va por móvil y llega el momento en aquella época iba por correo tardaba un poco más pero hacía que muchas poblaciones que en aquella época no se tenían bancos pudiesen contar con dinero en efectivo simplemente de gente que se iba a trabajar en la ciudad y a su familia en el pueblo le enviaba un giro postal esa familia en el pueblo recibía dinero que de otra forma tenía que desplazarse hasta el banco más cercano y tener suerte que estuviese abierto y que tuviesen el dinero porque este giro aquí lo vemos en completo esta parte era la matriz y el talón que se quedaba el remitente luego la libranza y el resguardo que era lo que iba esta libranza es lo que lo que hablamos que esto era dinero este dinero llegaba por correo por correo ordinario al destino luego con la introducción de los aviones del correo transportado estas libranzas iban en un sobre certificado aquí vemos el número de certificado 176 ahora los números de certificado tienen 8 cifras y se sellaba con todo el franqueo que llevaba si el sobre está así no quiero saber lo que costaba un correo transportado en la época porque no tenía que ser barato todo esto fue posible gracias a una persona que igual le suena el nombre Emilio Ortuño y Berte aquí pone Orán pero si pusiese Benidorm yo creo que todos estaríamos de acuerdo básicamente nació en Orán pero era de familia Benidormera fue ingeniero de caminos y fue nombrado director general en 1908 teniendo en cuenta que las reformas se hicieron en 1911 posiblemente este señor tuvo la culpa básicamente fue uno de los primeros que se dieron cuenta de que Correos tenía que ir con el tiempo que Correos no se podía quedar en vamos a enviar cartas sino que vamos a dar otros servicios entre ellos una caja postal de ahorros ha estado muchos años en vigor ahora mismo no funciona banco en Correos pero sí que tiene Correos sí que tiene servicio bancario con algunas entidades como puede ser Evobanco entidades que normalmente no tienen visibilidad territorial en España luego la creación de nuevos servicios que hemos hablado antes reembolsos giros todo relacionado con el movimiento de efectivo se mejoró la red telegráfica era una red telegráfica que tenía ya en funcionamiento unos 50 años aproximadamente y se mejoró la red telegráfica no solo instalando nuevas líneas si seguimos ampliando la línea sino que las primeras líneas se transformaron para integrar un sistema de telegrafos nuevo que sería el típico que se ve en las bolsas cuando se ve en una película antigua que sale el rollito con los puntitos pues eso básicamente gracias a Emilio Ortuño tenemos ese sistema de telégrafos que se mantendría prácticamente hasta los años 90 95 que ya se informatizó en las oficinas además trabajó en la reforma de la escuela de telégrafos al igual que que se creó la escuela de ingeniería de telecomunicaciones se creó una escuela de telégrafos para formar a los telegrafistas antes de entrar a trabajar este señor lo que hizo es reformarla y dotarla de profesionalidad antiguamente era un poco todo amateur de la gente iba echaba ahí un cusillo y ahora ponte a trabajar ese señor les dotó de formación reglada que era algo que no tenía todo el mundo en la época por último como ingeniero que era fomentó la construcción del palacio de comunicaciones de Madrid el palacio de comunicaciones de Madrid es donde actualmente si no si no me equivoco es donde actualmente está el ayuntamiento es un edificio que yo no sé si han estado en Madrid últimamente pero es un edificio imponente pues lo utilizó para las comunicaciones es decir ese edificio era de correos por decirlo de alguna forma y fue gracias a una persona de Benidorm o sea porque básicamente aunque no naciese en Orán aunque naciese en Orán era una persona que era de aquí del pueblo posteriormente y fomentado también por este señor surgió el servicio aeropostal aquí tenemos uno de los aviones que lo utilizaban al principio el servicio aeropostal recayó en una empresa francesa es la empresa que ahora mismo está creando el Airbus es una de las empresas que trabajan para Airbus fue una empresa francesa que funcionó los 10 primeros años posteriormente una unión de empresas españolas entre ellas Iberia la unión aérea española cogerían y harían un conglomerado para hacerse cargo del correo el correo transportado como hemos visto anteriormente era un servicio que no era barato un servicio muy urgente era un servicio que permitía la unión entre poblaciones que normalmente el correo tardaría una semana llevarla prácticamente al día siguiente esta empresa utilizó sus aviones durante los años de la guerra civil lo que pasa es que el estallido de la guerra civil les hizo perder la flota esos aviones se reconvirtieron en aviones civiles pero para uso militar las líneas que utilizaban eran tres era una línea peninsular que unía Sevilla Valencia Barcelona Madrid y Baleares otra línea que iría al norte de África que uniría Canarias y las colonias que teníamos en el norte de África y por último una línea europea que es la que se mantuvo más tiempo porque sirvió para que el bando en este caso el bando republicano porque operaban principalmente desde Barcelona el bando republicano utilizase esos aviones para transmitir y recibir correo y provisiones desde Londres París posteriormente aquí tenemos la foto estos aviones casi todos se pintaron con el logo de Iberia pasaron a ser de la flota de Iberia Iberia fue la que se hizo cargo del correo aero transportado durante muchos años en este caso hablamos del 61 en este caso Iberia estuvo funcionando el correo transportado prácticamente hasta hoy en día porque es un servicio que al fin y al cabo correos ha fletado a diferentes empresas en el 1962 que parece parece que está más cerca de lo que parece empezaron los buzones domiciliarios aquí vemos unos buzones de los primeros que se instalaron unos buzones con llave donde el cartero llevaba todas las llaves colgadas y abría buzón por buzón o buzonada por buzonada y volvía a cerrar posteriormente se hicieron los buzones estos son mucho más modernos son buzones donde cada propietario tenía la llave y simplemente se metía se embuzona la carta por arriba los buzones domiciliarios ¿por qué los nombro? es una cosa que dice buzón domiciliario esto no tiene importancia la tiene ponen razón hasta entonces se recibe la carta en mano el recibir la carta en mano supone un problema cuando hay cosas que no quieres que se entere básicamente el recibir la carta en mano es que todo el mundo sabe que Pepito ha recibido una carta en el momento que entra el buzón el buzón da primero agilidad no tienes que buscar a la persona y segundo privacidad se echaban las cartas en el buzón y nadie sabía nada de qué le había llegado a Pepito a Juanito ¿qué pasa? que estos buzones este tipo de buzones las buzonadas se han mantenido hasta la actualidad es más ahora mismo este tipo de buzonadas es el que Correo se está fomentando en todos en todos los ámbitos sobre todo en los rurales todos hemos visto típica carretera de montaña cinco buzoncitos cada uno de su eso Correo lo está intentando eliminar por una razón por lo que hablamos por la agilidad si tenemos una buzonada el Correo llega en el momento si tenemos que estar buscando un buzón un buzón cada 20 kilómetros es un poquito más complicado luego posteriormente y entrando en los años 80 y 90 como quien dices ayer se creó el código postal es una cosa que me ha sorprendido porque yo pensaba que llevaba mucho más tiempo funcionando es prácticamente tan viejo como yo la creación del código postal supuso un cambio importante en Correos porque permite la automatización automatización yo me refiero a el poner cinco dígitos conlleva de que la persona que está clasificando ya no tenga que leer ve un código y echa ¿qué pasa? que esto supone velocidad en la entrega un sistema igual para todos estos códigos postales no sé si si tenéis conocimiento pero básicamente son una estructura básica que es las dos primeras cifras son la provincia en nuestro caso Alicante es 0.3 luego la tercera cifra es el encaminamiento se utiliza el 0 para capitales el resto va en función de la zona en este caso tenemos el 5 igual que Lanucía Alfaz Altea Lávila Campello o sea la zona esta sería el 5 luego la cuarta cifra es la ruta y la quinta el reparto aquí en Benidorm tenemos tres códigos postales 0.3.501 2 y 3 básicamente es que todo es igual menos el reparto el reparto aunque salen todos de la misma oficina está dividido en tres zonas y cada zona tiene sus carteros asimismo los códigos postales tienen unas terminaciones especiales que son el 0.70 para la correspondencia de correos 0.71 para las administraciones y 0.80 para apartados y lista de correos todo esto porque es importante porque todo esto conlleva que se pueda dar el siguiente paso que es la informatización de las oficinas si tú tienes un sistema que básicamente se basa en números tú con meter el número en un ordenador ya te dice dónde va es lo que se produjo con la informatización de las oficinas lo que conseguimos con ello es menos listas de espera porque la gente llega y pa 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 y la carta se va no hay que escribir la mano si se escriba a mano el sistema reconoce el código postal por otra parte antiguamente se apuntaba todo en un libro yo esos libros mi padre que también ha sido cartero yo ese libro lo he visto o sea era un libro de registro de la correspondencia certificada que entraba era coge la carta apunta quién la envía apunta dónde va y apunta al código no era el mejor sistema eso conllevó el cambio este de la informatización conllevó quitar muchísimo papel muchísimos recursos que se estaban destinando a apuntarlo todo pasó a no tenerse apuntar prácticamente